En Ontario, Canadá, donde está Toronto, Ottawa, Hamilton, bueno, pues está registrando una cifra récord de personas utilizando los bancos de alimentos. Soy Cintia Basulto Mejía, periodista mexicana en Canadá, y hoy te voy a dar a conocer esta información en This Is Canadá. Agradecemos el apoyo a nuestro proyecto de St. Clair Flea Market, outlet de ropa y artículos para toda la familia en Toronto, Canadá. Con menos de 10 dólares puedes comprar pantalones, blusas, en fin, vale la pena visitarlos. Aquí los detalles. Bueno, pues más de un millón de personas que viven en Ontario recurrieron a los bancos de alimentos entre la primavera del 2023 y la de este año, el 2024. Esto de acuerdo con una red de 1.200 organizaciones que luchan contra el hambre en la provincia. Se trata de una cifra récord que representa un aumento del 25% de personas en necesidad en comparación con el año fiscal anterior. Y si comparamos el periodo 2023-2024 con el 2019-2020, el aumento es de 134%. Algo que le llama la atención a esta red conocida como Feed Ontario es que miles de trabajadores se encuentran entre los grupos con mayor crecimiento en el acceso de los servicios de los bancos de alimentos. Su conclusión es que el costo de vida se ha disparado y muchas personas han sido atrapadas en este ciclo de necesidad del cual no pueden salir.